Mariposito Mariposito está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Mariposito está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Mariposito está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Potipotipata de palo Y nariz de guacamayo Mariposito está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamayo Bicaposo 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 Música Bicaposo CC por Antarctica Films Argentina